Claudio X. González estaría financiando la campaña de Ricardo Anaya. Tras anunciar sus aspiraciones presidenciales para 2024, Ricardo Anaya hizo que comenzaran las especulaciones entre los panistas sobre quién financiaría el recorrido por mil municipios que prometió. Desde el partido aseguran que el dinero vendría de Claudio X. González, quien insistió incansablemente para que el queretano fuera incluido en la lista de diputados plurinominales, impulsados por Vapor México, la alianza que integran el PAN, el PRI y el PRD. El grupo de panistas dijo a MX que X. González estaría presuntamente canalizando recursos para producción y posicionamiento de videos en redes sociales, pago de textos a columnistas y líderes de opinión para posicionar al queretano en medios impresos digitales y electrónicos, con el argumento de que es el único que puede frenar el triunfo de un segundo gobierno de Morena en 2024. Por ahora Anaya ya comenzó su campaña digital a través de videos muy bien producidos, difundidos en sus redes sociales, en los que se le ve visitando al menos tres municipios, el Arenal y Simapán, Hidalgo y Cadereyta de Montes, Querétaro. Sobre su autodestape presidencial, algunos panistas han comentado que fue un mecanismo de vacunación ante una posible orden de aprehensión en su contra, la cual podría canalizarse en las próximas semanas. Ya como precandidato presidencial podría victimizarse y argumentar persecución política, indican los mismos que se dicen convencidos de que Anaya sí recibió 6.8 millones de pesos del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. También consideran que Ernesto Cordero anda muy escondidito, a él también se le acusa de haber recibido un moche de sobornos provenientes de Odebrecht. Hay que recordar que en su declaración hecha en agosto pasado, Lozoya dijo a la Fiscalía General de la República, FGR, que el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, lo instruyó para recibir a Anaya y a Cordero en las oficinas de Pemex. En específico, Luis Videgaray Caso me instruyó a entregarle 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya Cortés, quien había estado insistiendo en reunirse conmigo. En dicha reunión, él me comentó sus aspiraciones a ser gobernador de Querétaro y que odiaba a su contrincante, al senador Francisco Domínguez Servién, por corrupto, pero que él había negociado con Luis Videgaray Caso, que se le apoyara en llegar a dicha gobernatura, señaló. Según este grupo de panistas, la precipitación de su ex candidato presidencial ya puso al pan entre la espada y la pared. Sobre sí, seguirlo en su aventura o desde ahora marcar una línea bien definida que blinde al partido de futuras denuncias por violentar la legislación electoral y no definir cuáles serán las fuentes de financiamiento que ya está usando para apuntalar su proyecto personal. Y, aunque Anaya no ha aclarado, si su proselitismo es como un militante de acción nacional, como ciudadano o como simpatizante de Vapor México, eso mismo lo podría llevar a caer en el esquema de opacidad que en su momento tanto le criticó a otros políticos. Finalmente, otro obstáculo que enfrentaría el queretano próximamente sería el silencioso regreso al pan de Felipe Calderón y Margarita Zavala, quienes renunciaron a su militancia en 2018, argumentando que permanecer en el partido implicaba una desviación y pérdida de tiempo. No obstante, tras la negativa del Instituto Nacional Electoral INE y la ratificación en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación TEPJF de otorgar registro a su agrupación México Libre, han vuelto ambos nuevamente al pan. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. En los momentos difíciles de esta pandemia hemos aprendido a priorizar lo importante, el bienestar de nuestros seres queridos. Por eso en Morena donaremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas contra el COVID-19. Mientras otros partidos gastan ese dinero en propaganda llena de mentiras, para nosotros por encima de todo está primero la salud de los y las mexicanas. Porque el dinero, como el poder, solo sirven si se ponen al servicio del pueblo. Morena. La esperanza de México. La Cuarta Transformación está poniendo fin a los excesos del pasado. Cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial. Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena. La esperanza de México. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México? Y la perversa alianza electoral va por México. Nada menos que Claudio X. González. Empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel. donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México. Para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales. Y desde hace años, pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021, nuevamente hará todo para detener la Cuarta Transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita. Entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. Aquí hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. La bancada palista acepta que se destruyan esos míticos documentos y que es cállense. Ordenado por el presidente priista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza electoral que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena, defenderemos la democracia de la mano de la gente. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. En los noventas, la mafia del poder ideó un plan siniestro para saquear lo que le pertenecía al pueblo. Y solo podían lograrlo si tenían el control del Congreso para modificar las leyes para que nada les impidiera hacer negocios a costa del pueblo. Fue así como PRIistas y PANistas se unieron para aprobar las reformas con las que comenzó la etapa de privatización de los gobiernos neoliberales. Con esto, Salinas malvendió los bancos a sus amigos millonarios y privatizó cientos de empresas, malbaratando el patrimonio de las y los mexicanos, quienes sintieron de manera inmediata los efectos de este golpe a la economía del país. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No les importaron las leyes, ni la justicia, ni el bienestar del pueblo. Solo pensaban en su riqueza y en fundar un régimen neoliberal que duraría décadas. Sí hubieron prácticas indebidas de algunos que participaron en la privatización. Mientras unos cuantos vividores gozaban de sus riquezas, el resto tuvimos que pagar sus deudas y sufrir las crisis económicas. Lo que era de todas y todos pasó a ser de unas pocas familias que siempre han sido aliadas del PRIAN y se creían dueñas de México. En los sexenios siguientes, el PRIAN siguió privatizando el patrimonio de las y los mexicanos. Pero la cuarta transformación llegó a ponerles un alto. Nuestro movimiento le está devolviendo al pueblo lo que es suyo. Mientras los PRIANistas se aliaron con la corrupción, la alianza de Morena es con la gente. Este 2021, no dejaremos que regresen. Vamos a extirpar el PRIAN del país. Morena, la esperanza de México. Seguirán teniendo el firme apoyo de su amigo, el presidente de la república. Me comprometo a dar un vigoroso aliento a la infraestructura. Conozco. Ya saben cuáles son mis compromisos. Empleo, seguridad, educación. Voy a reducir los impuestos para quienes trabajan. Si llevamos a cabo esta reforma, bajará el precio de la luz y del gas. Llevamos años viendo lo mismo. Es momento de cambiar. Morena, la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad. Un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.